La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bien amigos, hemos llegado a la segunda parte de Bien Impreso. Vamos a revisar algunos periódicos de circulación regional para ver qué cosas preocupan al interior del país. Vamos a empezar detallándoles la primera página de mañana de un periódico del Estado Mineral del diario La Voz, que circulará este miércoles con este título de apertura. Alcaldes revisaron normas para motos. En antetítulo agregan que hay una nueva reglamentación que será aplicada en la Gran Caracas. También en la primera del diario La Voz titularán aumenta la crisis por falta de agua, ahí lo tienen en noticias local. Y siguiendo con noticias del Estado Miranda, más abajo La Voz titulará además con foto, trabajos en el túnel Turumo se prolongarán varios meses. Vamos a ver el periódico de Monagas, periódico que circula en el oriente del país. La primera página de mañana la tienen en pantalla. Abre con información de salud pública, de interés local. El título será este. 60% son los médicos ni enfermeras. En oncología, por ejemplo, 100 pacientes se esperan por especialistas cirujanos. 60% son los médicos especialistas que faltan en el Estado en áreas como cuidados intensivos y anestesiología. La misma primera página, el mismo sumario del título de apertura de la primera página del periódico de Monagas, agrega también este dato. 300% son las enfermeras que se necesitan en toda la región. Al menos 100% se requieren en el hospital Manuel Núñez Tovar. Siguiendo con noticias local, en su primera página de mañana, el periódico de Monagas titulará Chamos por la no violencia. Con foto que pueden apreciar, agregarán que los niños fueron los protagonistas de una marcha en contra de la violencia. Niños pertenecientes a las escuelas especiales, como los invidentes que muestran la gráfica, llevaron la voz cantante para pedir que cesen de una vez por todos los homicidios. Vamos ahora amigos a pasar al Estado de Aragua. Vamos a mostrarles el diario El Clarín que circula en La Victoria y que ofrecerá este título principal mañana. Hoy cierran el peaje, les voy a detallar lo que dirá el texto, la letra, que acompañará el título de apertura. A las 10 pm y durante 5 días permanecerá cerrado, motivado a los trabajos que se realizan por las obras del Bicentenario de la Juventud, según informó el secretario para la Infraestructura de Aragua. Y en noticia local también, por cierto, en Salud Pública, este periódico de La Victoria titulará mañana, reportan casos de dengue en Aragua. Vamos a cerrar revisión de periódicos regionales en El Delta con Notidiario, que ya pueden detallar, y que abrirá mañana con esta noticia de interés nacional. La escasez de papel periódico genera profunda preocupación. Una foto de la protesta que hubo hoy a las afueras de la sede de Cadivi, en Caracas, y justamente el texto que acompañará la noticia de apertura añadirá que a las afueras de Cadivi, periodistas y demás integrantes de los medios de comunicación exigieron la aprobación de divisas para la importación de papel periódico en medio de una acción encabezada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y representantes del Colegio Nacional de Periodistas. En noticia local, Notidiario titulará a la derecha, mototaxistas piden que se les permita trabajar. Agregarán que los miembros del Frente Motorizado Bolivariano insisten en que están siendo excluidos por las autoridades del Estado y maltratados por los uniformados. Piden que los tomen en cuenta y les brinden apoyo. Están dispuestos a formar mesas de trabajo para dialogar sobre las medidas especiales que se van a implementar para controlar el tráfico de motorizados. Cerramos la segunda parte y bien impreso no se parten. Vamos a una breve pausa comercial y en breve seguimos con más de los periódicos de mañana.